Como esos boxeadores que reaccionan cuando les están por cantar knockout, Milley remontó la peor crisis política de su gestión, la que la semana pasada lo puso contra las cuerdas, prácticamente escupiendo sangre con el jefe de gabinete eyectado en medio de un escándalo de espías, con su ministra más amiga, convertida en blanco de críticas de propios y extraños por haberse olvidado de repartir 5 millones de kilos de alimentos, por además haber ventilado la corrupción que hay en su ministerio, escandalosa. Bueno, de eso el presidente pasó a la que yo diría fue una semanaza para el gobierno, una semanaza para la libertad avanza. Cierra, después de haber presentado una inflación de mayo por abajo del 5%, por abajo del mes de abril, pero además muy por abajo de lo que preveían las consultoras que iba a dar la inflación en el mes pasado, se va también con la media sanción en el Senado de la Ley Bases, algo que hasta último momento no se sabía si conseguía y que tuvo que terminar incluso desempatando Victoria Villarruel, la presidenta del Senado en ese momento como vicepresidenta de la Nación. La prórroga por un año del swap de monedas con China, que después de haber insultado a China, después de haberse juntado con los taiwaneses, después de haberle dicho a Estados Unidos que iba a inspeccionar un centro astronómico para ver si había milicos chinos ahí, le terminan estirando el pago durante un año. Es cierto, a cambio de que viaje a Beijing y a cambio de que se comprometa dentro de un año a empezar a saldar a cero en el plazo de un año, en cuotas, esos 5.000 millones de dólares, pero que le salvan la vida en un momento muy frágil cambiario a Toto Caputo por la falta de liquidación de divisas de los exportadores. A eso se le suma la venia del Fondo Monetario a la octava revisión del programa que firmó Martín Guzmán para refinanciar el préstamo mega récord fallido de 2018 a Mauricio Macri. Y encima ahora, en este momento, cierra la semana, esta semanaza que les digo tuvo, Milley, con fotos secreteando junto a Giorgia Meloni, una charlita a solas con Joe Biden. O sea, domando, como dicen ellos, a todos los que consideraban que su política exterior no conducía a nada. Burlándose, como se burlaron en las redes sociales sus partidarios, de todos los que hemos hecho críticas al gobierno en estas últimas 48 horas, diciendo siempre expresiones de ese tipo, ¿no? Bastante desagrables. Tipo, lloren, zurdos, domados, todas cosas que no la ven, todas cosas que, bueno, hablan más de su soberbia que de las críticas de quienes las profieren. Lo concreto es que Milley está chocho, de vuelta. Lo contó Luis Juez, el senador, uno de los senadores que desde la oposición le prestó su voto para que consiguiera la ley ómnibus y que habló después con él y contó que lo vio chocho, lo escuchó chocho antes de salir a la cumbre de G7 en Europa. Por supuesto, cada uno de esos hitos tuvo sus costos y dejó sus marcas en la piel, porque con el Fondo Monetario no están tan bien las cosas. El Fondo Monetario, a su vez, que niega nuevos fondos para, por ejemplo, dolarizar algo que había prometido Milley y que no hizo, obliga a que el gobierno se reconcilie con China y a que no siga con una pelea sobreideologizada, que por ahí le garpaba ante sus fieles, pero que evidentemente macroeconómicamente le podía traer muchos problemas. Obvio que la media sanción en el Senado también le costó, dejó girones el gobierno en esa negociación. Primero quedó claro que tiene las mismas prácticas de siempre de la casta, porque le entregó una embajada en la Unesco a la senadora que vendió su voto, la senadora por Neuquén. Ayer estuve viendo las declaraciones de Crexel contra la ley ómnibus que hay en reportajes al diario Río Negro. Es un escándalo. ¿Realmente debería la Unesco rechazarla como embajadora? ¿Algo debería pasar para que no asuma? Porque es una vergüenza lo que hizo. Ahora, más allá del costo, más allá de todo lo que dejó el gobierno para alzarse con estos triunfos, lo que está clarísimo es que cierra, después de una semana pésima, una semana muy buena. Es una muy buena semana para ser libertario esta semana. Es una semana para sacar pecho, para decir, mirá cómo estamos bajando la inflación, aun cuando el mes que viene vaya a dar más, porque ya estamos viendo que va a dar más este mes de junio. Es una semana para decir, mirá cómo sacamos la ley y cómo vamos a reformar todo, más allá de que esta ley es apenas un reflejo mínimo de lo que era el proyecto ómnibus con el triple de artículos en enero. Y es una semana también para jactarse de esas relaciones, de ese roce internacional, aun cuando no vengan todavía las inversiones que dice mi ley y van a venir como consecuencia de eso. Ahora, también es interesante ver cómo es que dio vuelta de esa peor semana a esta mejor semana, mi ley, la situación. Porque el gobierno anterior, el del frente de todos, el que en estos seis meses se estuvo basando, mi ley, para ganar legitimidad, digo basando porque todo el tiempo estaba recordándonos lo choto que fue el gobierno de frente de todos, arrancó con una imagen positiva mucho mayor que la que tiene mi ley ahora. A esta altura de su mandato, es cierto, había explotado la pandemia, todavía existía ese enamoramiento con el comandante en jefe, como le decían los radicales, pero a esta altura del gobierno, Alberto Fernández tenía más del 80% de imagen positiva y tenía mayoría en ambas cámaras. Y aún en ese contexto, ahora se están por cumplir un nuevo aniversario, por ejemplo, falló en expropiar Vicentín, que es una de las empresas que más deuda le dejó impaga al Estado en sus bancos, en los bancos como el Banco Nación, el Banco Provincia, el Vice y otros, y que además había hecho toda una maniobra fraudulenta para fugar divisas de las exportaciones de granos de la Argentina. Mi ley, en cambio, con un puñado de diputados, menos de 30, con apenas una pequeñísima fracción de los senadores, no más de 7, de 72, con una limitación muy evidente a la hora de gestionar, dada por la escasez de cuadros y la sorpresa que a ellos mismos les generó haber ganado las elecciones del año pasado, avanzó muchísimo más de lo que Alberto, con todo el poder que tenía y con la política con más eco en la sociedad detrás, que era Cristina Fernández de Kirchner, siquiera imaginó avanzar. Ahí hay una lección muy clara que me parece hace falta extraer para pensar en la reconstrucción del país, después de todo el desastre que pueda hacer mi ley, con esta ley, con la ley ómnibus, con el DNU 70, o con toda la gestión que lleva adelante, que ya saben, yo prácticamente en todo me parece que está mal. Ahora, fijate cómo da vuelta una situación que parecía crítica a pura audacia, sosteniendo a la ministra que todos creíamos que iba a terminar soltando, sosteniendo a una canciller que él mismo humilló la semana pasada cuando dejó de garpe a los 19 embajadores árabes acá en la mezquita de Palermo y que, sin embargo, ahora sigue lo más campante festejando triunfos como la renovación del swap. Bueno, a veces hay que recordar que lo que pasó, además de un terremoto político de las dos principales fuerzas que orientaron la democracia en los últimos 20 años, además de que la gente se hartó de kirchnerismo y de macrismo por igual y le dio un voto mayoritario a un tipo que era evidente que no estaba en condiciones de gobernar y que era evidente, además, que a mucha gente iba a atropellar sin ninguna sensibilidad, pero lo hizo porque vio en él eso que le faltó a los gobiernos anteriores, audacia. Bueno, el mundo es de los audaces y en semanas como esta queda bastante claro.